Oye, ¿te acuerdas de aquella vez que me preguntaste que por qué me había enamorado de ti? Que me gustaba de ti Bueno, aquí te tengo la respuesta Voy a contarte cómo me enamoré de ti Voy a contarte todo lo que me gusta de ti A describirte lo que tú me haces sentir Voy a contarte cómo es que me enamoré de ti Por ejemplo, me enamora tu forma de sonreír Me enamora tu carita, me enamora tu cabello Me enamoras cuando dices que yo soy tu dueño Me enamora tu alegría, me enamoran tus enojos Me enamora que me beses y pongas mis labios rojos Me enamora que me esteles hasta de mis amigos Y que digas que soy el mejor que has conocido Me enamora que presumas que me amas demasiado Me enamora que digas que siempre estarás a mi lado Me enamora que me abraces y me tomes de la mano